Yo soy Ana Victoria Ochoa, docente en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Comunicaciones. También soy la directora de Pluralismo, estudio sobre religión y sociedad. Estamos en Ciudad Plural. Esta es la exposición que tiene hoy el Parque de la Vida y creo que es una invitación a la ciudad porque esto no lo hubiésemos podido haber hecho hace 50 años. Hoy tenemos una ciudad que reconoce la diferencia, que reconoce que somos multiculturales y que somos pluralistas. Decir que somos ciudad plural significa que reconocemos la diferencia pero que además tenemos la convicción por los derechos propios y los demás y que podemos apostarle a la convivencia. Creo que es un logro bellísimo tanto en la alcaldía como en la Universidad de Antioquia que se unen acá en el Parque de la Vida para dar muestra de ello. Bueno, la exposición, la muestra que tenemos atrás, lo que quiere es dar cuenta de distintos aspectos que vivencia la institución, la verdad fraternidad, en sus aspectos más culturales. Entonces nosotros realizamos distintas actividades como son la práctica de la yoga, como una disciplina, una síntesis de vida, de existencia para el mejoramiento espiritual. Tenemos también actividades como caminatas, tenemos la visita a centros geriátricos, también talleres de cocina, tenemos también otro tipo de actividades como las conferencias, en fin, realizamos un sinfín de actividades de naturaleza cultural, como decimos, para la reeducación y el mejoramiento intelectual y espiritual de la humanidad. Mi nombre es Santiago Vargas, soy miembro de la Iglesia La Luz del Mundo y estamos hoy aquí en el Parque de la Vida porque hoy en la exposición fotográfica Ciudad Plural nuestra iglesia, nuestra comunidad hace parte de esta exposición. Entonces es para nosotros pues como un orgullo, una alegría poder estar aquí representados en medio de tantas otras culturas y religiones que estamos conviviendo en esta ciudad. Mi nombre es Joana Valderrama, soy miembro de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Doctor C. Reino de la Ferriere. Estamos participando de esta actividad e iniciativa Ciudad Plural muy importante y que compartimos, puesto que el fundador difunde precisamente una enseñanza de síntesis de una religión que no se limita, que precisamente viene del término religar, que es expansión, unidad, conjunto. Entonces estamos muy contentos con esta iniciativa y los invitamos a todos para que vengan, participen, a aprender, a conocer que no estamos aislados, que hay muchas comunidades y que a la final todos estamos unidos por un mismo principio que es espiritual y que está más allá de las limitaciones. Tenemos entonces en esta ocasión un pretexto muy lindo y es el 31 de diciembre. Creíamos que el 31 de diciembre era la fecha de terminación para todas las religiones y estamos acostumbrados a que ahí acababa el año, pero las investigaciones nos dan que otras religiones terminan en otro momento. Entonces inician su año espiritual los judíos entre septiembre y octubre, inician los cristianos de la luz del mundo el primero de agosto y estamos viendo el Rosh Hashanah, estamos viendo a los musulmanes, estamos viendo a la comunidad de la Fundación Zen, Montaña de Silencio, que también tiene otra fecha y es el 7 de diciembre. Tenemos a la Gran Fraternidad Universal que es consecuente con los equinoccios, tanto de verano como el de invierno. Entonces es muy bonito ver que todas estas expresiones, toda esta cantidad de riquezas espirituales que tenemos en la ciudad, hoy se pueden convocar y estar en un mismo espacio de convivencia.